¿Qué pasa si el rey vivía en un gran castillo? Érase una vez un rey que vivía en un gran castillo. Pero a su castillo no llegaban los animales y el rey no entendía el porqué. Un bonito día apareció una hada madrina y el rey le preguntó por qué los animales no le visitaban. El hada madrina respondió, aunque viva en un castillo muy bonito, los animales no vienen porque no tienen árboles, que son los que le dan alimento, refugio y sombra. Ahora, si quiere que los animales vengan, tiene que plantar un árbol. Para eso, tiene que encontrar al duende de los bosques. El rey buscó durante días, semanas y meses al duende de los bosques, hasta que... ¡Uy, enano, enano! ¡Espero un momento! ¡Tengo una pregunta para ti! Dígame, señor rey, ¿cuál es su pregunta? Me ha dicho el hada madrina que si usted me planta un árbol, podrá volver todos los animales a mi castillo. ¿Podría usted plantar un árbol? ¡Claro que sí, señor rey! ¡Trim! Y con la forma de plantar un árbol, volvieron a aparecer todos los animales en el reino. Volvió el ciervo, Volvió el herito, Volvió el búho, Volvió el pastor, Volvió el oso, Volvió el lobo, Y así, niños, Podemos aprender que los árboles traen vida. Y colorín colorado, ¡Nuestro cuento se ha acabado! ¡Muchas gracias! Durante el décimo taller infantil de educación ambiental, conocimos el fantástico mundo del reciclaje, y todas sus posibilidades. Concretamente aprendimos sobre el reciclaje del papel y del cartón. El papel y el cartón provienen de los árboles, y es muy importante que no los desperdiciemos, porque aprovechándolos tanto como podamos, es como nosotros podemos cuidar los bosques. Para fabricar papel y cartón, también necesitamos muchísima agua, energía y combustible, para que las fábricas puedan funcionar. Estas fábricas expulsan mucho CO2 a la atmósfera, y contaminan el medio ambiente. Cuando reciclamos papel y cartón, evitamos cortar árboles, gastamos menos agua, energía y combustible, y logramos expulsar menos CO2 al cielo. Durante el taller aprendimos que casi todo el papel y cartón que utilizamos se puede reciclar, y a través de bonitas manualidades, juegos, actividades en grupo, y de un teatrito de sombras chinas, comprendimos la importancia del reciclaje, de todos estos materiales para el cuidado y la conservación de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!